Le habla Manta Fía Rondón, soy coordinadora de la Alianza Democrática Evental y vicepresidenta del Unimiento Feminista de Provecho Civil de Rosa Park, Dama de Blanco. Nos encontramos en la terminal nacional en Holguín, Gertrud y Ojeda Suárez, Vinales Piñales Rosa, y quien le habla, nos encontramos para coger un hombro para Havana, ya cuando estábamos montados en el hombro, subieron una cantidad de oficiales en un cooperativo y fueran coger a Vindade, un operativo tan grande, nos bajaron y nos montaron entonces y ahí nos bajaron de la guagua, ya debemos pagar el pasaje, perdimos el pasaje y todo, nos bajaron de la guagua y nos montaron en un carro patrullero, ahí se rompió, nos montaron en otro carro más del Dubl, el oficial Dubl, estaba el oficial Zoylan, el Fede de Agüero, uno conocido por Polaco, y nos llevaron para Anillo. De Anillo nos montaron en otro carro patrullero y fuimos conducidas aquí a Vialaya y dejaron a Gertrud y Ojeda Suárez en Freire y a mí y a Mirada y nos trajeron para Havana. En los calabozos, en los calabozos aquí en Havana, son condiciones infrumanas, llenas de cucarachas, de rata, de mosquitos, hasta cangrejos que salen de los baños, esos turcos, ahí nos plantamos y no tomamos nada, 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 todos sin comer. Y ahí bajó la presión, cantidad, pero me bajó cantidad la presión, a Mirada y le subió porque pese a la presión alta, hasta que nos soltaron a las noventa y ocho horas de tarde detenidas, a las cuatro de la tarde del domingo. Un oficial también que se llama Freire, dijo que nosotros le debíamos noventa y seis horas por irnos para Santiago, el día, para el día ocho, el día de la calidad, los cuatrocientos años de hallazgo de la Virgen. Se estudió y le dio una hipoglicemia en Freire, que se puso malísima, que es una pérdida de conocimiento. Que no piensen que con todas las amenazas, con todo eso, nosotros vamos a correr miedo. Vamos a seguir luchando hasta que en Cuba no haya libertad y democracia y no haya presos políticos, seguiremos esta lucha.